El Departamento de Policía No lo sabés, yo estoy dando por descontado que te enteraste, podés no saberlo Ayer a la tarde, a las 4 de la tarde, el 9 de Julio y Charcas Yo iba con mi hija hacia Avellaneda, en dirección sur Y una persona se acercó a la ventanilla de mi auto Miró, me calzó, o sea, se tomó el tiempo suficiente como para pegarme Me pegó, dio la vuelta, se puso enfrente al capot Enfrente al capot volvió a mirar, a ver Yo ahí hay dos posibilidades, o miró a ver si yo era yo para confirmarlo Una mirada que se te hace común cuando lográs en la tele Porque la gente siempre mira a ver si es la nata o no es O miró para ver qué me había hecho Y después se fue con otra persona más en una moto Esto es lo que pasó ayer A partir de eso, bueno, se desencadenaron una serie de hechos Y hoy, a partir de la detención de esa persona Empezó a cerrar, o por lo menos a cerrarme a mí en la cabeza un poco más Qué fue lo que pasó